Hoy es 4 de octubre del 2022 y en esta zona oriente se festeja a San Francisco de Asís. Aclaucla es un municipio donde el día que cae exactamente la festividad de Santo Patrón se realiza el festejo. Vamos a dar un Ruham Roll para ver qué encontramos. Por lo tanto ahí ya empezamos a ver cómo van llegando los amigos chineleros. Ruham Roll 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 Ruham Roll